Hoy, un programa especial para toda nuestra gente de la ciudad de La Romana. Tenemos a Lenzi Moreno, un cantante que quizá usted escuche el nombre y no lo conoce, pero es un cantante que está haciendo una labor que pocos cantantes lo hacen y un compromiso bastante amplio en lo que es al tipo de persona que él le canta y cómo se desarrolla en sus labores. Lenzi, gracias por estar por nosotros nueva vez, nos vimos en la fiesta de los décimos aniversarios. Sí, claro, claro, encantadísimo de estar contigo acá con Pedrito Félix, apoyándole en su actividad y gracias por... Mira, Lenzi, decía yo al principio que lo que tú haces no es común en varios artistas andar cantándole a través de Comunidad Digna a presos, a reclusas, a personalidades. O sea, que no es común. ¿Cómo te desenvuelve tú como artista en este medio? Bueno, yo me siento satisfecho por el trabajo que estoy haciendo en Comunidad Digna, como no me pagan, pero voy porque siento que tengo un compromiso con este pueblo. Tengo que cantarle. Yo como quiera lo hago y me siento bien con Pedro Musa y mi gran amigo. Vamos a las cárceles siempre, cada equitiempo, mensual. Vamos con Cruz y Miriam, el doctor Cruz y Miriam, a hacer operativos médicos. Vamos este sábado para San Francisco de Macorís, que hace un mes que estuvimos por allá. Y son dos cárceles que hay, participamos en una y por el tiempo no pudimos ir a la otra. ¿Cuál es tu sentir cuando tú estás cantándole a los presos? ¿Cómo te sientes? Bueno, tú sabes que en las cárceles hay todo tipo de personas y mayormente hay muchos jóvenes que de vez en cuando caen en la delincuencia por no tener la mano, amiga, por no tener el apoyo de personas que puedan ayudarle. En este caso yo siempre voy, porque yo me veo como que alguna vez o algún día yo puedo estar ahí también. Y sabes que nosotros los seres humanos tendemos a pasar por todo en la vida. Y a uno le toca hoy, tal vez a otro le toca mañana, tal vez a mí nunca me toque, por lo que estoy preocupado. Y soy una persona que me importa. Qué bueno, yo quiero felicitarte de verdad, de verdad, y ojalá en unos arreglos que queremos hacer para cantarle a los presos de la zona romana, tú puedas participar junto con todos nosotros allá. Mira, qué bueno que tú me hablas de la romana. Yo el jueves estaré por allá, por la zona este, estaré en el rancho, en el corral, en Atomayor, en Atomayor del Rey. Estaré en el corral el jueves, 12, con toda la gente bonita de Atomayor, zona este, voy por allá. Qué bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que existan artistas de esta índole, que le canten desinteresadamente a personas que necesitan, como los presos, que se les lleve un poquitito de alegría. Continúe, que todavía queda más, en Con Agustín en TV. Gracias, Lencio. Muy bueno.